mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y todos se hayan levantado con energía felices llenos de ganas para empezar este nuevo día con un rico cafecito yo me desperté temprano toda la casa nos levantamos temprano hoy estamos a déjenme acuerdo qué día estoy estoy estamos a lunes y hoy lunes nos levantamos un poquito más temprano nada más para empezar nuestro día más acabar pues todo lo que tenemos que hacer a que empezar más temprano y tener más tiempo de relajarnos y luego más que mi esposo hoy si tiene que ir a trabajar así que todos nos levantamos temprano y pues ya que estoy tempranito empezándoles un nuevo vídeo ayer me divertí muchísimo con ustedes mis amigos como siempre en el live me encantó y parece que es mejor idea hacerlos entre el día en vez de hacerlos ya en la tarde porque así podemos como quien dice sentarnos sin que se nos dé corte y corte el internet así que vamos a hacerlos así de vez en cuando cuando tengamos pues tiempo que el toribio tenga tiempo cuando estemos todas listas para estar aquí un ratito bueno pues todo el día estamos listas verdad ahorita que estamos todos aquí en casa pero ya ven esperemos que cuando podamos lo hagamos pues que el internet nos sirva mis amigos amigas pues ahora sí me los voy a llevar fuera de la casa porque estos últimos dos vídeos que les hemos hecho se los hemos hecho en casa así que ahora sí me los voy a llevar a distraernos un ratito que nadie se quede en casa vámonos a salir un ratito a pelar el ojito y mirar que miramos en Ross primero les voy a grabar un poquito de unos perfumes y pues de enseguidita a ver que otra cosa bonita nos encontramos en Ross y además amigos pues también a imaginarnos y a ver qué es lo que vamos a comprar en cuanto no en cuanto no la vuelvan a abrir otra vez así para podernos distraer un ratito de este encierro de este estos momentos que nos tienen aquí nada más sentaditos en casa sin hacer nada aunque yo sé que el trabajo nunca se acaba pero de todas maneras ocupamos esta distracción no se les olvide ponerse encomendarse al eterno en cuanto se levanten todas las mañanas y al dormir amigos siempre estar en comunicación con él y estarle pidiendo que nos guarde nos proteja y nos guía de todo esto que está pasando que él nos diga qué es lo que tenemos que hacer bueno vámonos a la Ross pues miren mis amigos y amigas estos son unos perfumes que yo les grabé antes de que nos cerraran nuestra Ross empezamos con este Bright Crystal by Versace y este lo tienen aquí en en la Ross por $34.99 este se me hace un poquito carito porque es de una onza pero vale la pena su dinero porque es uno de los perfumes más más ricos que pueden oler bueno es uno de mis preferidos y luego tenemos aquí este Dolce & Gabbana este amigas está por $44.99 este es para hombre también se vende muchísimo este si es de 2.5 onzas por algo lo han de comprar bastante y luego para las que tienen muchachitas o también para nosotras miro que compran mucho estos este es de Jennifer Lopez por $6.99 son sprays para el cuerpo muy mucho mucho que se venden estos y luego aquí tenemos este Perry Alice que también por $6.99 miren que memorias cuando traía mi chiclecito conmigo fueron las tiendas ay mi princesita y luego aquí tenemos este Dolce & Gabbana este es Light Blue de 2.5 onzas este lo tenemos aquí por $44.99 y como les digo están caritos pero se venden como pan caliente así que por algo ha de ser me imagino que vuelen pues riquísimo estos perfumes aquí tenemos este este es de 2.5 onzas también y estos mis amigas es otro de los que se vende súper rapidísimo este está por $19.99 aquí en la Ross todos los que son guests todos estos se venden también como pan caliente bueno pues que no se vende como pan caliente aquí en la Ross verdad aquí está otro contradicción o contradiction for men para hombre de Calvin Klein por de 3.5 onzas este es de los grandecitos este cuesta aquí $19.99 muy buen precio para el la cantidad de onzas que tiene así que esta es contradicción para hombre contradiction y aquí está uno de los preferidos de mis hijos no sé si será por el precio que lo buscan tanto pero también yo sé y los he escuchado que dicen que huele muy rico este es de 3.4 onzas y está por $16.99 así que es uno de los grandecitos por sólo $17 pues este es Nautica Blue y aquí tenemos este Chrome Legend este es de 4.2 onzas así que es un mega botellón a este aquí lo tenemos en la Ross por $29.99 así que aquí van a tener perfume para meses bueno también depende de cuánto lo usen miren este otro de Sunflower se lo encontró esta compañera aquí en Ross este me trae memorias de cuando yo estaba en la escuela por sólo $9.99 este también lo compran mucho las muchachitas de la escuela este lo hace Laura Marrano creo que se dice su nombre y ahí tiene su fotito de ella y luego este a ver vamos a ver cuánto es lo que cuesta este cuesta solamente $7.99 por eso es que lo compran tanto las muchachitas de la escuela y por último aquí está este por $14.99 este es Nude by Rihanna y este es de 1.7 onzas así que chiquito y luego llegamos a la sección de casa miren qué belleza todo lo que miro se me hace precioso tantas ideas para decorar la casa como les digo aquí en la Ross imaginación es la que hace falta estos cuadros preciosos miren qué belleza floreados hermosos para poder decorar la casa de diferentes formas me encanta este del árbol me encanta los colores que tienen bellos colores dorados como para decorar en el tiempo de otoño y luego estos rosaditos hermosos para decorar en la primavera muy bonito todo miren este qué belleza para ponerlo fuera en el tiempo de verano por $6.99 qué hermoso y luego también este mundito de cristales precioso que está este está por $15.99 muy bonito todo lo que se encuentra aquí en Ross como les digo son cosas totalmente diferentes que no se encontrarían pues en otros lugares miren no sé a ustedes pero creo a todas nos encanta lo brillosísimo este por $9.99 muy precioso muy bello para ponerle una velita ahí adentro una plantita en la parte de arriba creo que a todas nos encanta somos como de esos pajaritos que les llama la atención lo brillosito preciosos estos jarritos este hermoso espejo que sólo cuesta $39.99 estos los encontramos en especial con el descuento de febrero hasta por $5 dólares precioso tazas hermosas y súper baratas por sólo $2.99 a $3.99 son los precios regulares que hay de todos tipos estas yo las he usado para hacer como regalos las lleno de chocolatitos y las envuelvo en un plastiquito se miran súper bonitas miren qué precioso este mueble desde el que me lo mire me encantó se me hizo bellísimo no sé si es el color el que me llama la atención o en la forma en que está hecho pero muebles hay bastantes hasta para sofacitos para niños miren nada más que lindo miren qué hermoso está esto no sé por qué pero siempre les he dicho creo que los limones me encanta como se miran en la mesa o en lo que sea en cualquier tipo de adorno el año pasado encontré platos de limones tazas de limones muy bonitos en la tienda del dólar este está por $19.99 pero miren qué belleza se me hace muy veraniento muy bonito miren qué cosas tan bellas se pueden encontrar esto se los enseño porque son unos de mis arbolitos preferidos tan bonitos que se miran parece que se llaman bonsai trees muy preciosos y cada ratito llegan y siempre siempre se me han hecho súper lindos lo que tengo que hacer con cuanto abran es comprarme uno miren antes de irnos les quiero enseñar este qué bonito y diferente está el precio de este es por $39.99 40 dólares pues pero miren qué belleza está bien diferente pues mis amigos y amigas espero y les haya gustado este vídeo los miro hasta la próxima y seguiremos viniendo a visitar a la RAF hasta que nos la vuelvan a abrir de nuevo adiós mis amigos un besito para todos